93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso crees que me hagan aquí mi fran porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas tenemos la primera imagen del spin-off de capitán carzoncillos dogman, a mi me encantó la primera de capitán carzoncillos, habla bien menso y bueno también me gustó la serie que sacaron de netflix, aunque me voy a preferir que sea 3D, pero bueno ya saben que el capitán carzoncillos fue 2D y bueno aquí tenemos a dogman, primera imagen, esta película se tendrá en enero del próximo año y lo más probable que pueda llegar a salir en la cajita feliz de mandona en otro país o puede ser que llegue en latinoamérica, a mi me importa decir si va a salir o no, aún no está confirmado, por eso yo con esta teoría de la cajita feliz, a bueno no tiene sentido, hasta si tiene sentido chau, 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 chau